Bueno, hoy nos encontramos con el programa central de la Universidad Nacional del Nordeste, UNESalud, en conjunto con la Facultad de Ontología, realizando un operativo justamente de ontología, donde se brinda atención a ontología primaria, realizando tareas, por ejemplo, topicaciones con flúor, extracciones, se hace un seguimiento también de los niños que son atendidos. Es nuestra segunda visita a la ciudad de San Peña, en este caso, en el Centro Integrador Comunitario del Barrio de San Cayetano. ¿Cuántos médicos vinieron en esta oportunidad? ¿Cuántos odontólogos? ¿Y cuántos son los pacientes que se van a atender? El equipo del día de hoy está compuesto por ocho profesionales, eso es importante destacar. Son todos profesionales odontólogos recibidos de nuestra universidad y atenderán a un total de aproximadamente 40 niños, pero se van a seguir realizando visitas hasta que se pueda completar la totalidad de los pacientes. ¿Esto está dentro del convenio que realizó el municipio con la Universidad Nacional del Nordeste? Exactamente, forma parte del convenio que firmamos con la Municipalidad de San Peña, en el cual no solo incluyen actividades de salud, sino también se van a seguir realizando actividades culturales, artísticas y también de educación para seguir avanzando en el convenio entre la Universidad y San Peña. Gracias.